Si no es foto, a ver, vengo con dos amigos, acérquense, acérquense, acérquense. Jaime Torres, aunque no lo crean, le ganó a Joaquín Loyomayo. Estamos en la semana del campeonato nacional de primera fuerza y el máximo ganador en la historia de México fue Joaquín Loyomayo. Jaime Torres le llegó a ganar. Así fue. Nadie lo cree, pero le ganaste. Y esta señora, pues es una señora que nació para dar hijos tenistas. Se embarazaba pensando en que iban a ser tenistas y tuvo dos hijas tenistas. Una que aquí, bueno, fue campeona de México, Melisa, un torneo que yo organicé que lo ganó, y Daniela, que su hija ya es campeona de México. ¿Cómo se dice? Nicole. Nicole Castillo. No, Nicole C. Torres. No es cierto, Castillo. No es cierto, Castillo. No, no es cierto. Te doy una bula. No voy a ver. Que lo vea, que tiene, ya hicimos las paces. Al final de cuentas es papá orgulloso de una campeona de México. Digo, ya supe que ganó un campeonato nacional y que andaba pomposo. Pues que tiene, a ver, yo siempre respeto, a ver, el primer reportero que le hizo una entrevista, un año antes de que lo nombrara el presidente, en la CONADE fui yo. Claro. Y luego, una vez lo fui a entrevistar allá al Raqueta Bosques, y me dijo, espérate, voy a comer fórmate. Y ahí estuve, pero es parte del show, es parte del show. ¿Eso fue en Morelia? En el Raqueta Bosques, y ya nos vemos a todo Dari, es un buen cuate. Y está bien, y además, siendo papá de una campeona de México, todo se le perdona. Todo. Todo, porque también tiene buenos genes. Pues sí. Buena genética. Despídete. Un gran saludo. Un súper saludo. Qué gusto verlos nuevamente aquí. Aquí están, para que vean, fueron condenados a estar en una cancha de tenis, porque ya son las 7 de la noche, y obvio, y están esperando a la nieta. Dios les dijo, los voy a castigar, los voy a mandar a una cancha de tenis, de por vida. Un rectángulo. Ahí están. Oye. Buen castigo. Buen castigo. ¿No te imaginas el niño de Messi? ¿Qué, también juega? El chiquitito juega. Está cañón, eh. ¿También? ¿Otro? ¡No! ¡No! Yo creo que es de los chicos. Yo creo que es el que lo he visto mejor. ¿Sí, señora? Sí es. No, hombre, tiene un revés. Oye, tiene tres años, cuatro, ¿verdad? Tiene un revés. Fíjense, ellos estuvieron toda su vida arropados por el tenis como dos papás ejemplares. Vamos a cerrar esto con una cosa que la gente debe de entender. Que el cariño y todo, vivir una vida como familia es muy hermoso. Entonces, le voy a pedir, señora, que le dé un abrazo a su marido y que le dé un beso y nos despidamos con esto. Saludos. ¡Ay, ya quería darle la boca al Jaime! ¡Ja, ja, ja, ja!